¿Qué tal mis queridos amigos de Los Audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de Los Audios Crecer. Les hablo aquí directamente desde Medellín, Antioquia, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Así se conoce Medellín por el clima, por la vegetación, por ese clima templado, por lo hermoso que es Medellín. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hemos venido desarrollando el tema de las emociones. Hablamos del tema de la ira y ahora vamos a dar algunas recomendaciones de cómo manejar la ira. Acuérdense que la ira produce un deseo de enfrentar la amenaza y eliminarla. Decíamos en un anterior audio que la ira está estrechamente relacionada con el miedo. Porque la ira me lleva a enfrentar la amenaza y eliminarla. Y el miedo me lleva más bien, ante esa amenaza, a huir de ella. Entonces, miren qué importante entender que esta emoción primaria, que es la ira, es una respuesta emocional activa, ¿no es cierto?, que justamente se genera ante un acontecimiento que yo lo veo como una amenaza. La invitación, entonces, a causar esa ira, ¿no?, para que no me haga daño a mí mismo, no hacerle daño a los demás, no vengarme, ¿no?, pero es un tema que hay que entrar, que hay que analizar, ¿no?, no es solamente reprimir. Entonces, vamos a hablar de cuatro pasos o recomendaciones para trabajar la ira. El reto es desaprenderlo. Y nosotros, por alguna razón, los que somos irascibles, iracundos, hemos aprendido a reaccionar de esta manera, ¿no? El ser humano aprende y desaprende. Se trata de generar un hábito bueno y positivo, se trata de generar una virtud, ¿no? Entonces, ese es el marco de fondo. Entonces, lo primero que hay que hacer es detenerse y serenarse. Punto uno. Detenerse y serenarse. Cuando comienzas a tener, cuando tú comienzas a tener un acceso o un exceso de ira, lo que te está pasando es que comienzas a perder racionalidad y te vuelves ilógico, ¿no? Entonces, la primera respuesta que escoge a menudo es significar. Además, emprender una acción cuando se tiene un acceso de ira normalmente huele a la persona más airada. El antiguo consejo de contar hasta 10 cuando se está furioso ha soportado la prueba del tiempo, definitivamente. Afortunadamente, en la mayoría de las situaciones solo se requieren unos pocos segundos para recuperar la capacidad de razonar. Cuando tú estás airado o muy airado, tómate un tiempo fuera de juego, podríamos decir, y excusese. O sea, quédate callado. No digas nada. Tómese el tiempo que necesite para serenarse a fin de poder pensar racionalmente. Esto es lo primero, ¿no? La primera recomendación, entonces, es detenerse y serenarse. No caer en esa irracionalidad, en esa ilógica de agradar al otro, de insultarlo, de decirle palabras fuertes, groserías. Lo segundo que hay que hacer, queridos amigos, es identificar la fuente de la ira. Es decir, ¿dónde empieza nuestra ira? Hacernos la pregunta, ¿por qué estoy furioso? ¿Por qué me estoy enfureciendo? ¿Qué es lo que me ha puesto furioso? ¿Qué cosa es lo que me molesta? ¿Qué cosa es lo que me ha fastidiado? Normalmente es todo lo que se requiere para identificar la fuente de su ira. O sea, hacernos esa pregunta. Si esto no funciona, pregúntese, ¿de qué manera estoy amenazado por esto? O sea, esto que está pasando, por ejemplo, que en el trabajo no me hacen caso, ¿no es cierto? O que mi mamá no confía en mí. O con mi cónyuge no confía en mí. ¿Cómo hacerte esa pregunta? ¿Eso te está amenazando? ¿Cómo te está amenazando? ¿Qué es lo que tú quieres en última instancia? Entonces eso es muy importante porque cuando tú entras en ti mismo, tú dices, aquí hay una real aminazo, ¿no? Y entonces ahí uno puede ser lógico, racional, ¿no? Otro tercer paso, otra tercera recomendación es verificar, verifica y comprueba si tu ira es inadecuada o no. La mayor parte de la ira es una mezcla de ira adecuada e inadecuada. El modo más fácil de determinar si su ira es fundamentalmente adecuada o inadecuada es preguntar si mi ira es adecuada para esta situación. Por ejemplo, una persona que trabaja conmigo comete un error, entonces yo en lugar de decir, bueno, es una persona que puede cometer un error, estar tranquilo, está aprendiendo. Pero si yo me descargo con esta persona y la agarro a gritos, entonces yo puedo decir, bueno, mi ira es no solamente inadecuada, sino que es desproporcionada. Porque miren, es normal que cualquier persona se equivoque, que está aprendiendo. Ningún ser humano es perfecto, todos siempre estamos aprendiendo. Entonces, hacernos esa pregunta es algo muy importante. Formularse esta pregunta le permite llegar a ser consciente de los momentos en que no existe ninguna amenaza real o en que la intensidad de su ira es demasiado elevada para la amenaza que está presente. Entonces la pregunta es muy importante. ¿Mi ira es adecuada para esta situación? Cuando su ira es fundamentalmente inadecuada, posponga toda acción. O sea, no lo hagas. Paralízate. Hasta que tengas tiempo para identificar la fuente que lo genera. Entonces, ¿qué es importante ahí? Quedarte callado, no hablar. Se trata de aprender a manejar tus impulsos. Lo que nosotros decíamos ahora en la emisora que nos llamaba, no escribas ese WhatsApp, no agarres ese WhatsApp, no mandes un audio, de pronto no escribas un correo. Entonces ahí estamos hablando de un manejo de impulsos, de un control de los impulsos y posponer toda acción. Bueno, esa recomendación es muy importante, posponer toda acción. ¿Y cuál sería la cuarta fase, el cuarto momento dentro de estas recomendaciones que estamos dando? Si tu objetivo es minimizar o eliminar la amenaza en la que se enfrenta con la menor cantidad de daño o molestio para usted y los demás, entonces ahí lo que tienes que hacer es emprender una acción positiva, emprender una acción asertiva, es decir, decir las cosas de la mejor manera en el momento adecuado. Entonces, si yo en este momento estoy molesto, estoy fastidiado, ¿no es cierto? Entonces no hacerlo, pues. No corregir a esa persona. No escribir ese correo. Decir, no, ya, me voy a calmar, voy a pensar, voy a reflexionar, voy a meditar, ¿qué hago ante este problema? Voy a consultar con una persona, voy a dejar que se me pase la calentura, el fastidio, el enojo. Miren qué importante es más bien emprender una acción positiva. La mayoría de las personas ya tiene muchas habilidades que puede utilizar para emprender una acción positiva. Esto podría implicar emprender una acción que lo proteja, desarrollando un plan que le permita satisfacer una necesidad o deseo, escoger un objeto nuevo o autoafirmarse. Se trata de pensar una acción distinta a la reacción iracunda. Es decir, pensemos en una acción calmada, paciente y serena. Una acción distinta también a quedarme callado. Muy importante, entonces, ese tiempo para reflexionar y no caer en la acción agresiva, en la acción iracunda. Muy bien, mis queridos amigos, hemos querido darles algunos consejos de cómo controlar la ira. Obviamente se podrían decir muchas cosas. Vamos a seguir dando más recomendaciones con la idea de que tú crezcas, te desarrollas, viva la virtud, la reconciliación personal. Amigo, no te olvides de buscarme en mi canal YouTube con Humberto del Gasteo Drago, darle like a mi fanpage Humberto del Gasteo Drago. Hasta la próxima, un fuerte abrazo y te recordamos que el arete es la reconciliación de la facultad del ser humano. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!